La Universidad Autónoma del Estado de Morelos inició la campaña de reciclaje de árboles de Navidad 2020 en un intento de que los ciudadanos hagan conciencia familiar para que los pinos no terminen en los baldíos, barrancas o ríos del Estado, luego de que los carros recolectores de basura en los municipios no se llevan los residuos orgánicos. Héctor Sodelo Nava, titular de la Dirección General de Desarrollo Sustentable de la UAM, al arrancar la campaña de reciclaje, informó que la universidad y las autoridades estatales y federales se han sumado a la campaña de reciclaje que pretende evitar que los árboles naturales sean tirados en las calles y dijo que el ciclo final del árbol termina en el centro de compostaje de la universidad, en donde mediante un proceso de seis meses, cada árbol termina en un kilo de composta que se utiliza para nutrir el suelo de la universidad y la ciudad.